Sagitario, mi muy amado Sagitario, qué gusto poderte saludar esta semana maravillosa en donde estás en el camino correcto, en el lugar correcto, en dirección de tus sueños y sobre todo de tus metas, pero sabemos que Sagitario no se distingue por su paciencia y quieres que todo pase para ayer. Cuidado, cuidado con presionar a tu destino, cuidado con presionar a las personas que te están apoyando, con ir demasiado a prisa porque andando lento se llega muy lejos y si tú presionas a tu destino y si quieres acelerar los procesos, lo único que vas a hacer es que el universo entiende un mensaje equivocado de tu persona y las cosas se retrasen aún más. Así es que Sagitario, tienes que tener muchísimo cuidado de tus acciones, pero sobre todo en esta semana, en esta semana de tus palabras, porque una palabra maldicha con la persona menos adecuada puede mandar todo al traste, todo lo que tú has trabajado, todo lo que tú has luchado lo puede mandar al traste en un segundo. Así es que te sugiero que seas muy, pero muy inteligente. Tus cartas, mi querido Sagitario, nos hablan de que tienes la espada del triunfo a tu favor, de que hay personas maravillosas que te quieren llegar a acuerdos contigo, que te quieren apoyar, por eso es muy importante que no estés presionando a tu destino. Te has sentido últimamente muy solo y con tu corazón partido, esperas demasiado de las personas, esperas demasiado de la gente, porque como tú tienes una frecuencia muy grande para amar, tú no sabes amar de a poquito, tú te entregas con todo, eres un apasionado de la vida, pues obviamente a la hora que no recibes lo mismo a cambio, es cuando vienen las desilusiones en el corazón y como esa, ay, te apachurro, en donde tú te vuelves un poquito loco, empiezas a dejar con insomnios a no poder dormir, no puedes dormir y entonces es cuando se complica la vida de Sagitario por esperar más de los demás. No, Sagitario, da, sí, sigue viviendo la vida apasionadamente, sigue siendo ese amante del amor, pero no esperes nada a cambio, porque si no ese corazoncito en este periodo se va a llevar demasiadas desilusiones, así es que vibra alto, no te permitas el lujo de la depresión. Tu color, mi amado Sagitario, es el color chocolate, que nos habla de conectarnos también con la energía del amor, con la energía de la diversión, de las alegrías, pero sobre todo con la energía del amor incondicional de las personas que están en tu entorno. El plus de esta semana es el tarot de las hadas y a ti te toca el hada de la recompensa, vienen gratificaciones, recompensas, vienen sobre todo reconocimientos a tu favor, así es que espéralos con los brazos abiertos sin presionar, sin que quieras las cosas para ayer. Tus números de la suerte, mi querido Sagitario, son el 3 y el 5, que nos dan numerología 8, que nos habla de que infinita sea tu suerte, infinita sea tu prosperidad e infinitas las bendiciones que llegan para ti. ¿Qué te recomiendo en esta semana? Fíjate que a ti te tocó la loción de limpias, que es buenaza, mejor imposible, no puedes dormir, tu negocio está estancado, hay alguna asalación, te está yendo mal, bueno, a ti lo que te toca es la loción de limpias. Lo vas a poner en un atomizador y la vas a rociar encima y debajo de tu cama todas las noches para que no te den estos insomnios prolongados que no te permiten estar conectado cuerpo al maya espíritu. ¿Te sientes fatigado, sientes que te duelen las piernas, sientes que no tienes ganas de levantarte? Agarra un poquito de loción y róciate en tu campo áurico. ¿Tu negocio está estancado, no están cayendo las ventas, no te está yendo como tú quieres? Bueno, pues entonces rocía en todo tu entorno. Esta loción es maravillosa y te va a ayudar de una manera energética a que levantes mucho tu autoestima y tu fortaleza. Muchísimas gracias a todos mis amadísimos agitarios que están tan al pendiente de mí, en especial a ti. Muchísimas gracias por ser mi fan. Gracias, un millón de gracias por sus finísimos comentarios. Yo soy Marce Rivas de Brujos en Armonía.